Real Zini Lo hago por ti, todo esto Lo siento mami, si soy molesto Sé que no soy diferente al resto Sé que no asumo, pero tampoco resto A veces me detesto, amor Disculpa por ser como soy Y es que tú, amor Eres todo lo que no soy yo Hablemos de love, dame tu opinión ¿Crees que soy bueno o piensas que ya no? Que yo no, no, no Es que ya no sé ni cómo decírtelo Mi vida tan gris y ella tan feliz Sé que los momentos pasan porque sí No me mires así Cuando te hago un hit Todas mis canciones te las dedico a ti Hey my bitch Eres una diabla Dreg my limb Me gusta como me hablas Yeah, yeah, yeah Quiero volverte a ver Quiero verte otra vez Hagámoslo de ayer Ella es mi girl Le quito el sotén Me dice papi, ven Quiero sentirme bien Tremenda mujer Me hace enloquecer Yo ya no sé qué hacer Yo ya no sé qué hacer No sé qué hacer Fría como mi chen Como mi chen Como mi chen Ella es tan fría Pero es mía Como mi chen Ella es tan fría Tan fría Tan fría Gracias por ver el video.